Buenos días a todos, me llamo William Wong, yo nací en Shanghai, pero ya vivo en España hace seis años, puedo decir que yo soy madrileño. Hoy voy a presentar nuestro día sobre cómo las teorías integradas haikeana, lociana, del conocimiento del proceso del mercado y de la ley pueden beneficiar el pensamiento emprendedor y la competencia en el mercado. Es un trabajo con otro amigo, se llama Javier Carames, que también es un especialista en la literatura china antigua. Ahora vamos a ver la estructura de la presentación. Primero es como un antecedente de la investigación y luego los próximos partes son sobre nuestra teoría. Ya vamos a ver las referencias seleccionadas. Pues todo sobre los trabajos de Hayek y Laozi, también hay la investigación de otros investigadores sobre la relación entre Hayek y Laozi. La gente ha hecho algunos trabajos sobre la investigación entre Laozi y Hayek, pero falta mucho. Por eso, Javier y yo queremos hacer más trabajo sobre eso. Y también otra referencia es la cita de Hayek en Laozi. Es de un discurso de Hayek cuando estaba en Tokio en 1966 en un discurso. Hayek ha citado Laozi. La frase de Laozi significa que si el gobierno no interviene en la vida de la gente, la gente puede cuidarse a sí misma. Ya vamos a ver la teoría. Ahora vamos a ver la teoría de Hayek de uso de conocimiento y el concepto de zhi de Laozi. Pues en nuestra investigación hemos encontrado que el concepto de zhi, el conocimiento de Laozi y el concepto de conocimiento de Hayek tiene un aspecto análogo. Zhi en chino clásico significa entender o entender las cosas de manera independientes. Sin embargo, curiosamente, aunque el concepto de zhi de Laozi tiene un significado similar al de la palabra conocimiento, parece que conocimiento o zhi tiene connotaciones negativas en la perspectiva de Laozi. En Tao Te Ching, Laozi afirma que si las personas lechanzan el conocimiento, se beneficiarán cien veces más que si no lechanzan el conocimiento. Aquí, Laozi significa que las personas no deben tomar medidas para aprender zhi o conocimiento, ya que cuanto más zhi suja, más engaño crea para las personas. Pues desde nuestro punto de vista, la razón por la cual Laozi cree que zhi o conocimiento se convierte en engaño es que los gobernantes lavan el cerebro a la gente, convirtiendo el concepto real de conocimiento en falso y imponiendo un concepto falso de conocimiento a la gente. Sin embargo, Laozi todavía tiene algunos argumentos positivos sobre zhi, distinguiendo de dos conceptualizaciones diferentes de término. Laozi sostiene que el conocimiento real es la virtud, se llama teo en chino, que surgió en la naturaleza y que guía a la gente a convirtirse en morales. Y el conocimiento falso son los valores que el gobierno define y impone a la gente para que los ejecute. Además, Laozi sostiene que si la gente no tiene un conocimiento real de virtud, no se convertirá en una amenaza para competir con los gobernantes. Por lo tanto, sería mejor para los gobernantes mantener a la gente en común y ignorante del conocimiento real de la virtud. No es extraño que Laozi observe, puedes armar el estado y gobernar a la gente que no puede tener conocimiento. Pues, por lo tanto, Laozi no rechaza el concepto hayekiano de conocimiento. Lo que Laozi critica no es la misma clase de conocimiento a la que se refiere Hayek, sino precisamente el tipo de conocimiento falso utilizado como una herramienta para engañar a la gente a fin de fortalecer las burocracias. La crítica de Laozi a falso conocimiento es diferente que la crítica de Hayek a la planificación central, pero en muchos aspectos es similar en espíritu. Ahora vamos a ver cómo las teorías de conocimientos intercambiadas pueden beneficiar el pensamiento de los empresarios. Pues, en primer lugar, el conocimiento de de formar en la naturaleza se refiere precisamente al conocimiento formado espontáneamente en la competencia mercado. Por lo tanto, el concepto de zhi de Laozi refuerza la legitimidad de la teoría de Hayek sobre el uso de conocimiento, apoyando éticamente las actividades empresarias de descubrimiento, creación, transmisión de conocimiento de mercado. Pues, en segundo lugar, la crítica de Laozi a falso conocimiento es un excelente complemento de la teoría hayekiana de uso de conocimiento en economía. En tercer lugar, al revisar la exposición de Trude Laozi, los empresarios pueden darse cuenta que la escritura intelectual hace dos mil años ya había abordado el concepto de orden espontáneo y ya entendía que esto podría generar moralidad, reduciendo los impactos negativos que las teorías intermisionistas traen a la autoconfianza de los empresarios. Pues, ahora vamos a ver las teorías de Hayek sobre el proceso de mercado y el concepto de zhi hua de Laozi. Vamos a analizar. La oposición de Hayek a la planificación central correlativa no significa que Hayek esté en contra de cualquier planificación. De hecho, es a favor de la planificación individual que hace posible la coordinación social. Por lo tanto, a entregar su teoría de uso de conocimiento, la teoría de la planificación individual y la teoría de la competencia en el mercado, Hayek indica que la competencia en el mercado es un proceso dinámico de descubrimiento. Con respecto a Laozi, descubrimos que su concepto de zhi hua es análogo a la descripción de Hayek de la planificación individual. Curiosamente, como hemos demostrado en la sección anterior en la discusión de orden espontáneo, Hayek mismo cita las palabras de Laozi sobre zhi hua. Hayek traduce zhi hua como la noción de que las personas pueden cuidarse a sí mismas. Suponemos que la traducción de Hayek en zhi hua es correcta. Zhi podría explicarse como uno mismo y hua como educar. Por lo tanto, podemos traducir zhi hua a español como autoeducación. Nuestra educación lógica es que si uno puede educarse a sí mismo para comprender las cosas, puede cuidarse solo. Hemos encontrado que algunas de las declaraciones de Laozi se pueden comprar con las teorías económicas de la función empresarial. Tomemos, por ejemplo, la siguiente oración de Laozi. La razón por la cual la gente común tiene hambre es la tributación opresiva de la clase a otras dominantes. Y la razón por la cual las personas se comporten mal es porque la gente imita los comportamientos inmorales de los gobernantes. Y la razón por la que la gente muere tan fácilmente es porque los gobernantes son tan codiciosos que quieren expandir su poder y dejar que la gente muera como soldados en el campo de batalla. Aunque la expresión anterior de Laozi no menciona directamente la función empresaria, estas palabras están estrechamente relacionadas con la teoría de la función empresaria. Para Laozi, mientras más operación de gobierno, menos puede la sociedad aumentar su prosperidad económica, ya que la función empresaria es la fuerza impulsora del mercado, como Mises ha dicho. En teoría económicas relacionadas, el saqueo violento de los gobernantes debilitará la función del mercado. Y si la gente saquea a otra y asomna a los políticos imitando los comportamientos incorrectos de los gobernantes, esos comportamientos de la gente pueden ser referidos a la función empresaria destructiva. Es un concepto de Peter Klein y Nicholas Foss. Ahora vamos a ver cómo las teorías integradas pueden beneficiar el pensamiento de los empresarios. En primer lugar, las teorías integradas argumentan que el autocuidado, la autoeducación y la autointrospección de los empresarios son requisitos previos para que puedan llevar a cabo una mejor planificación del mercado. El concepto de Zihua de Laozi es un excelente complemento de la teoría haitiana de planificación individual, que guía a los empresarios sobre cómo hacer una mejor planificación del mercado. En segundo lugar, las teorías integradas dicen a los empresarios la importancia de su propia creatividad en el mercado o la función empresaria, en la presentación de mejores servicios para mejorar las condiciones de la vida de los seres humanos. Y el concepto de Zihua de Laozi puede fortalecer la teoría haitiana de competencia en el mercado, ayudando a los empresarios a comprender más la relación entre su incentiva empresarial y la competencia en el mercado. En tercer lugar, las teorías integradas proporcionan más apoyo teórico para los empresarios en sus actividades de descubrimiento del mercado. El concepto de Zihua de Laozi proporciona las condiciones necesarias para la teoría haitiana de descubrimiento del mercado. Ya vamos a ver la teoría de la ley de Hayek y la regla de Zihua y Faling de Laozi. La fuente en favor de Hayek a la competencia en el mercado privado no significa que excluya algunos de los marcos legales de gobierno para mejorar los trabajos y la calidad de competencia en el mercado. Hayek argumenta que hay dos tipos de leyes. Los primeros comprenden las reglas de conducta justa que surgen los procesos judiciales, los nomos o la ley de la libertad, es decir, las leyes de orden espantáneos. Los segundos son las reglas de organizaciones establecidas para la autoridad, es decir, las leyes establecidas por la legislación gubernamental. Pues para el primer tipo de leyes Hayek argumenta que derivan de las condiciones de orden espantáneos que el hombre no ha creado para servir la sociedad humana. Él argumenta que hay dos medios que se utilizan para encontrar dos tipos de leyes de orden espantáneos. El primero significado involucra los deberes particulares de los jueces para descubrir las leyes. Y el segundo significa que las personas tienen el concepto de que las leyes son independientes de una voluntad humana espacífica. Pues en parte de Lao Tzu, el concepto de Zizan es muy similar al primero tipo de leyes hayekiano. Lao Tzu argumenta que la gente sigue las reglas de la tierra. La tierra sigue las reglas del cielo. Y el cielo sigue las reglas del camino. Y el camino sigue las reglas de la naturaleza. Pues por lo tanto, Lao Tzu argumenta que las personas no solo pueden exigir las reglas de la sociedad de forma natural, sino también tener la capacidad de gobernarse a sí misma. Por lo tanto, hay igual que Hayek y Lao Tzu no se oponen a la idea de la que la sociedad necesita un gobernante, sino que creen que una sociedad necesita un gobernante que puede completar las reglas de Zizan o la naturaleza. Pues en parte de Hayek, aunque él sostiene que las leyes establecidas por la legislación podrían hacer justicia en muchas situaciones, también sigue que todavía podría haber algunos elementos perjudiciales en el proceso de legislación legal. De alguna manera, similar a Hayek, Lao Tzu también critica las consecuencias negativas causadas por las malas leyes de gobierno. Él argumenta que mientras más específicas son las leyes, más ladrones habrá. Para resolver los problemas causados por Fallin y la ley, Lao Tzu sugiere que los gobernantes deben ser humildemente a la gente común, y que también los gobernantes son de clase que bajos originalmente. Por último, vamos a ver cómo las teorías intercadas pueden beneficiar el pensamiento de los empresarios. En primer lugar, las teorías intercadas pueden ayudar a los empresarios a comprender mejor las leyes y regulaciones y realizar descubrimientos de mercado, combinándose con el concepto de Lao Tzu y la autoinspección considerados en la sección anterior de esta presentación. En segundo lugar, las teorías intercadas pueden ayudar a los empresarios a juzgar mejor cuáles son las leyes y regulaciones malas. Esto puede ayudar a pensar en cómo lidiar con las consecuencias negativas causadas por las regulaciones gubernamentales, cómo competir con el gobierno y mejorar así la calidad de descubrimiento del mercado. En tercer lugar, las teorías intercadas de leyes alientan a los empresarios a realizar valientemente creaciones empresarias, realizar descubrimientos del mercado, apasionadamente resolver dinámicamente la discoordinación del mercado causada por las malas regulaciones. Muchas gracias.